En este vídeo vas a aprender a fabricar una jaula trampa para pájaros de cualquier tamaño de una forma muy sencilla y por muy poco dinero Bisagras y tornillos, bridas y alambre, pegamento, dos trozos de madera, unas cuantas reglas de 20 cm, una vieja caja de verdura y un rollo de malla Comenzaremos cortando la base de nuestra caja de verdura para crear una estructura de la jaula sólida Haciendo uso de las bridas comenzaremos a unir la malla con la caja de verdura Iremos doblando la malla hasta conseguir una forma rectangular con el fondo deseado Al acabar de doblar nuestro rollo de malla cortaremos a la medida deseada Continuamos poniendo bridas para unir la parte que acabamos de cortar Para realizar el techo y el suelo de nuestra jaula presentamos la malla y la unimos mediante bridas Una vez finalizado el embridado nuestra jaula debería haber adquirido solidez Ya finalizada la estructura de nuestra jaula continuamos pegando las reglas a las bisagras Mediremos el ancho de nuestra jaula y dejaremos unos centímetros más a cada lado para unir nuestras maderas Marcamos la medida que acabamos de tomar del ancho y cortamos la madera Ya cortadas las maderas marcaremos el lugar donde colocaremos las bisagras Presentamos las reglas con las bisagras en la madera que acabamos de marcar y tras esto comenzaremos con su atornillado Tras apretar el último tornillo así es como debería quedar nuestra puerta Presentamos la madera de la parte inferior de la trampa y tras esto mediante alambre uniremos los extremos El último paso será la colocación de la puerta Estaremos atentos de que la regla no sobrepase el listón de la parte inferior Con un poco más de alambre uniremos la puerta a nuestra jaula La trampa funcionaría de la siguiente forma Una vez colocado el cebo en el interior de la trampa La paloma, tórtora o ave de gran tamaño que queramos capturar Entraría a esta a comer Una vez en el interior Le sería imposible salir de esta ¿Quieres comértelas? ¿Eh? Ah, hoy no Eva Buenos días de casa A continuación os dejo con imágenes de la misma jaula trampa pero construida con retales de estantería anteriormente Sonidas de cualquier estικά ¿Eh? Bueno, vamos a llenar He... Bien, estoy esperando Tr successfully Allora Parece muy grande Amor Como La Quiere Est exclusion Lo Tu Lo No Fu Cop Recordar a los que vivís en España que la colocación de jaulas trampas sin debida autorización está prohibida. No olvidéis revisar vuestra legislación nacional o comunitaria. Esta puede variar dependiendo cada país o cada zona. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis aprendido de una forma fácil a construir vuestra propia jaula trampa. Si es así, darle a like y no olvidéis suscribiros. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete!